de este acuerdo macro que tiene Unidos Hacemos por Córdoba con la Unión Vecinal Federal, pero bueno, acá en la región y en la localidad, en la localidad de La Giguera especialmente, el gobierno de Córdoba, el PJ de Córdoba y el PJ de acá de Río Cuarto nos está acompañando nosotros, así que estamos ahí con el apoyo de los que siempre, también nosotros hemos militado en esta vuelta que hemos estado militando para el PJ, para las elecciones de Schiaretti, para las elecciones de Juan Llamosa y hoy están acompañándonos a nosotros. Y como, por supuesto que cada localidad procesa esas, bueno, esos solapes entre, bueno, se está con uno y a la vez se está con otro, ¿qué se diferencia en La Giguera, digamos? Lo que termina habiendo, ¿es cierto lo que dice el candidato del radicalismo que hay que terminar con la disputa de tres familias? Ah, lo dice el Mati. Sí, mira, por ahí con Mati, por ahí a lo mejor queda un café intermedio para poder charlar y para que por ahí un poco, creo que entiendan esto de que no es de que por ahí mi viejo, que yo vengo de la política, me impuso de, chico, che, tenés que dedicarte a la política, tenés que, para esto, continuar con esto que por ahí se habla de las tres familias o dos familias que están atrás del poder. Por ahí a lo mejor es un poco... Sí, se habla de los escuderos, de los luchesos y de San Martín, ¿no? Sí, sí, pero por ahí es a lo mejor charlar un poco y que lo entienda que uno... Porque San Martín es, no sé si ahora es el presidente de la cooperativa, pero es la persona más influyente sobre la cooperativa eléctrica de La Giguera. Sí, sí, no sé si es presidente, pero él fue, estuvo hace unos años atrás de presidente de la cooperativa, pero por ahí esto es charlar y a lo mejor quienes por ahí piensan eso que entiendan de que uno no es que está influenciado por esto de las familias del poder, sino que uno tiene una pasión, ¿no? Atrás de esto que empezó por una pasión y que después uno le fue dando responsabilidad y bueno, ya acá estamos, ¿no? No es que uno lo impone de la familia... Bueno, si bien yo tengo cinco hermanos, ¿no? Y de todos, ninguno ha querido salir con la política y el único que por ahí le ha gustado y hasta también hubo en un momento cuando yo fui candidato a concejal una disputa, ¿no? Con mi papá de que él no quería que me meta, no quería que me meta en la política por todo lo que él había vivido. Y bueno, yo iba por otro lado, yo tenía la intención de estar, así que bueno, que costó encima en ese momento poder meternos en la lista con la agrupación, con el espacio que estábamos, lo logramos y bueno, hoy estamos acá trabajando firme como lo venimos haciendo hace ocho años. Bueno, ¿Escudero ha hecho buena, mala gestión, jurados distintos, es lo mismo que Acudero? Mirá, por ahí un poco creo que no hay que subestimar, ¿no?, a los candidatos, ¿no? Por ahí escucho que se subestima tanto a Andrea y que por ahí también lo subestima al equipo nuestro que dice, ah, va a estar atrás Luches y Padre, que ya Luches y Padre ya está jubilado de la política, ¿no?, y por ahí de Andrea también escucho lo mismo. Pero yo creo que dicen que va a estar Escudero atrás. Yo creo que primero es no subestimar, ¿no? Y creo que sí que Escudero tiene puntos positivos y de ese lugar, ¿no?, que nos hemos parado en decir, che, bueno, vamos a identificar los puntos positivos que esta gestión por algo ha ganado tantas elecciones y por algo hace 16 años que está gobernando, identificarlos para poder potenciar las otras cosas que podemos llegar a hacer en la localidad. Ahora se vienen Sabores y Saberes. Sabores y Saberes es una fiesta de que ha surgido, que si bien es una fiesta de las instituciones, pero que ha surgido de esta gestión. Entonces, esos son puntos que creo que tenemos que continuar de la actual gestión porque son positivos para la gente, para la localidad, y creo que tenemos que poner por delante a los vecinos antes que las ambiciones, los pensamientos personales. ¿Y qué los diferencia? Los diferencia, por ahí, en los espacios que hemos estado en estos años. Él, si bien, el Alberto empezó, entró con Luis Juez, después estuvo un poco con el radicalismo, después estuvo muy pegado al kirchnerismo, y creo que nosotros siempre estuvimos en la misma línea, siempre estuvimos con el gobierno de Córdoba, con De La Sota, con Esquiality, nunca nos movimos de ese lado. Pero, por ahí, no es que tenemos tantas diferencias en el pensamiento del pueblo. Yo con Alberto tengo muy buena relación, como lo tengo con casi todos los candidatos. ¿Y lo vi junto o recibiendo, o en la visita de Acastelo? Acastelo, sí, sí, sí. Bueno, ahí, donde digo estos puntos que hay que poner, esta gestión está atrás del parque industrial, bueno, es algo que nosotros queremos continuar, continuar con el trabajo que se está haciendo, y darle forma para que poder, el día de mañana, si tenemos la suerte de ser gestión, poder concluir con el parque industrial, porque va a ser algo muy positivo, no solamente para la localidad, sino también para la región. Para diferenciarse, ¿qué proponen? ¿O qué, la plataforma que ustedes tienen, qué ofrece? Mirá, nosotros creo que hoy en día, Higueras ha crecido muchísimo. Tienen muchos barrios nuevos, que son barrios no privados, no por ahí de los loteos que han hecho municipales. Y creemos que por ahí, esos barrios hay que integrarlos con la obra pública. Hoy vemos que la obra pública no llega a esos barrios, hay algunos barrios que están fuera del ejido urbano, y por ahí son trámites que hay que hacer mediante la legislatura para poder integrarnos con los servicios públicos y con las obras, con la localidad. También el tema de loteos, que son, esto que te digo, de puntos positivos de esta gestión. Esta gestión al principio hizo un plan de loteo solamente para la gente de las Higueras, para vivienda única, y después de eso se fue dejando rezagado. Hoy el plan de loteo es abierto para quienes son residentes o no de la localidad. Y en aquel momento... Sí, la explicación que da Escudero, que estuvo también aquí, es que, bueno, ya todos los de las Higueras pudieron acceder a un loteo y que ahora abrieron el juego hacia afuera. O hay gente todavía que no puede acceder. Y imaginate que en 15 años de gestión, cuando se hizo eso, 13, ya hay un cambio generacional. La gente que hace 15 años tenía... Bueno, te hablo más o menos de mi edad, que teníamos 15 años, uno no tenía la intención de entrar en un plan de loteo, no lo tenía visualizado. Hoy esa generación ya está con la cabeza en decir, bueno, quiero poder tener mi casa, quiero vivir acá en la localidad. Y también sumarle a gente que trabaja, por ejemplo, en la base, en las empresas de la localidad, que si bien no tienen domicilio en la localidad, pero trabajan en nuestras empresas, creo que a ellos hay que darle la posibilidad. Este cambio generacional, ¿no?, que ha quedado rezagado en aquel plan de loteo, que yo lo cerebro, y creo que fue algo muy bueno que hizo esta gestión, porque mucha gente se ha podido construir su casa, pero hoy me parece que tenemos que volver un poco para atrás, identificar ese punto positivo, y darle la posibilidad a los nativos del pueblo y de los jóvenes. Está con nosotros en el Caracara, que se llama Giancarlo. Gianfranco. Gianfranco, no Giancarlo. Giancarlo es el cantante. Sí, exacto. Gianfranco Luchesi. Vos fuiste crítico, más de una oportunidad, por las cuestiones judiciales con Escudero. ¿Crees que ha hecho una gestión honesta al frente del municipio? Mirá, yo creo que por ahí, este tema que hemos sido críticos, porque ha sido de público conocimiento, y nosotros lo que quisimos es llevar a lo que la ley nos dice. Nosotros, el año pasado, no el anterior, se trató la suspensión del intendente, que lo pedimos no solamente Gianluce, sino otros concejales, en base a querer cumplir la ley, y en base a que había una causa judicial, y que creíamos, de lo que decía la ley, que de pleno derecho, quien está procesado no podría estar en funciones. Entonces, nosotros creemos que identificamos eso en aquel momento, que es el tema de la planta, del planta de reciclado, que todos lo conocen, y nosotros fuimos críticos en las cosas que nos parece que hay que criticar. No creen en las implicaciones, porque Escudero dice que está todo presentado, en que se gastó el dinero, que es producto de, bueno, ya sabemos que hubo la utilización de la justicia para perseguir a adversarios políticos, eso ha quedado muy claro. Sí, hay una realidad que, bueno, quien puede visitar hoy las higueras, la planta de reciclado no está funcionando, y quien puede tiene la posibilidad de leer la causa, que es lo que pudimos hacer todos los concejales, entonces la explicación y la defensa del intendente es de que la planta no la pusieron a poner en funcionamiento, pero a los medios sí se dijo de que la planta está funcionando. Creo que no es que fuimos críticos, sino que es esto en defensa de los recursos de la gente, de la localidad, pero también hemos acompañado muchas cosas. Creo que hay algo muy positivo que ha pasado en las higueras, que nosotros hemos acompañado los presupuestos, que eso no pasa, creo que ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni locales, en la región, de que la oposición acompañe los presupuestos. Porque nosotros, esta nueva generación que entiende de que no hay que decir, sí, soy la oposición, todo negativo. No, ellos son los que ganaron las elecciones y ellos son los que van a diagramar a su manera cómo iban a gastar el dinero de los recursos de la municipalidad. Sí, nosotros podemos por ahí tener algunas críticas o darle algunos consejos de qué es lo que creemos que tendrían que llevar un poco más los recursos, como es en salud, que hoy en salud se destina del presupuesto municipal solamente el 4,5%. Entonces, por ahí es aprobar, acompañar. Que no alcanza en eso, digamos. Y creemos que tenemos que... No tiene una buena infraestructura en salud. Creemos que tenemos que mejorar, que darle un poco más de recursos para que la gente de la localidad se sienta contenida, ante alguna emergencia y que después, sí, se pueda derivar a acá, Río Cuarto, que tener las clínicas, que tener las clínicas privadas para que se puedan hacer entender. Pero bueno, yo soy hijo de un médico y lo he visto mucho eso cuando hace 7, 8 años vivía mi papá en la Jiguera, que siempre la gente por ahí va y le golpeaba la puerta para poder, viste, que el médico te salve del momento, que te diga, que te deje la tranquilidad del momento. Y hoy por ahí, en la localidad, eso no pasa. Vos, son las 12 de la noche, las 10 de la noche y querés ir a hacer atender y no tenés la posibilidad de que el médico te diga, no, mirá, tranquilizate, está bien, no es algo tan grave, mañana anda a hacerte ver. Bueno, hoy eso en la Jiguera no lo tenemos y creemos que porque tenemos que erogar un poco más en el presupuesto, ¿no?, para el sistema de salud. Gianfranco, ¿qué, yo sé que debes estar orgulloso de tu papá, porque uno siempre termina defendiéndolo aún desde la crítica a quienes nos trajeron al mundo, pero que tenés que lidiar con el pasado de lo que dejó el luchesi político, no estoy hablando de luchesi persona, porque eso no es lo que está en discusión aquí o te ayuda el luchesi. es que ahí es la diferencia, por ahí lo que más se critica es, por ahí luchesi, no sé si persona humana como él, sino por ahí el carácter que ha tenido él, no como él ha sido como gestión, eso es lo que yo palpo en la Jiguera, sí, que por ahí él tenía otra forma, que eso es lo que lo diferenciamos, creo que tenemos los mismos pensamientos, bueno, si bien en algunas cosas no, pero más o menos pensamos en cómo, pero la forma es diferente y no lidio por eso, porque la gente también le reconoce que en aquel momento el pueblo estaba un poco más lindo, estaba más bello, de que el intendente escuchaba, entonces por ahí yo siempre digo de que de las otras siempre nos decían de que para ser un gran renovador hay que ser un gran conservador y ahí es donde los paramos, es decir, vamos a conservar las cosas buenas que hizo Luchesi, vamos a conservar las cosas buenas que hizo Escudero para poder ser un beneficio y aprender de las cosas malas, que por ahí esto, por ahí esto que remarca en el carácter que bueno, yo lo he vivido y lo vivo en mi casa. Vos tampoco fuiste un mansito, pero bueno, ella aprendió. ¿Seguís siendo parático de estudiante o bastante un cambio? No, de estudiante, de River, ando, ando, sí, sí, del Centro Social de la Guilhera, pero bueno, sí, 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 uno también va aprendiendo y bueno, por ahí yo siempre digo equivocarse temprano para aprender porque creo que la vida se trata de eso, ¿no? Uno va madurando y va aprendiendo con los errores, ¿no? Que uno va atendiendo y va mejorando que creo que eso es lo positivo que hoy tenemos. ¿También te gustan las motos como tu hijo? No, o sea, me gusta acompañar, tengo amigos que se dedican, que están en las picadas de los autos, que están con los autos, me gusta ir al autor, me gusta todo ese tema, pero no soy fanático como el tema de estar atrás de la mecánica como mi viejo que siempre le gustó meter mano y esas cosas, no, no, no soy muy fanático de eso, pero sí me gusta, me gusta mucho el fútbol, me gustan mucho los de deporte, me gusta, no soy músico, pero me gusta y admiro mucho a la gente que hace música, la verdad que sí, me gusta estar en diferentes temas y aprender. Un aspecto crítico para ir cerrando está con nosotros Jean Franco Luchessi, el candidato a intendente de, vendría a ser peronismo auténtico podemos decir, si es que hay peronismo... Sí, además hemos hecho esta unión de que hay varios actores políticos, bueno, está Fernando Sinales que él viene del PRO, está Rebeca Arcángel que ya viene del MIT y que se identifica. ¿No te parece mal el acercamiento de un sector del peronismo al PRO? No me parece mal porque creo que la gente ya está cansada de esas diferencias y creo que hay que poner por delante a la gente y si uno pone por delante a los partidos políticos o las ideas nunca vamos a estar de acuerdo y nunca los problemas los vamos a resolver así que no me parece, siempre y cuando sea un beneficio para la sociedad a mí me parece perfecto. Sí, bueno, pero hay cuestiones de fondo que son determinantes, no es lo mismo endeudar un país en 45 mil millones de dólares como hizo el PRO con el radicalismo que no endeudarlo. Sí, yo creo que en mi opinión ojalá que Chiaretti sinceramente pensar en la gente ojalá que Chiaretti vaya solo por ahí estos son rumores que se hablan pero yo creo que ojalá que Chiaretti vaya solo porque creo que es un buen candidato y lo tenemos demostrado en Córdoba lo que ha hecho el gringo Chiaretti en Córdoba ¿no te gusta que se acerque a la reta? No me simpatiza la reta ni ninguno de los posibles candidatos a nivel nacional sinceramente creo que hoy simpatizo con Juan Chiaretti y que me encantaría que sea él el candidato presidente más allá de que llegue o no creo que eso de tener la convicción de estar me encantaría que sea él y acompañarlo y obviamente militar para él Un último apartado ligado con la cuestión del Gran Río Cuarto tanto los candidatos de bueno algunos de los candidatos algunos creen que está funcionando digamos no a la velocidad que correspondía pero cumpliendo con las expectativas el Gran Río Cuarto ¿le sirve a las localidades satélites como las Higuera y Olver? Escudero dice que al fin de cuentas lo usaron para la foto solamente ¿ustedes cómo ven? Sí, bueno hay que entender del ámbito que han sido las reuniones estas reuniones que hemos tenido en el Gran Río Cuarto yo te hablo del ámbito legislativo han sido productivas hemos hecho del ámbito legislativo ordenanzas que se han llevado a cabo en las tres localidades en la ciudad de Río Cuarto como fue lo de Pirotecnia hicimos también una ordenanza con el tema de Malvinas creo que del ámbito legislativo y el acercamiento es muy positivo no creo que haya sido para la foto y si hay algo que mejorar creo que lo mejor es por ahí no criticar sino sentarse a hablarlo y creo que como se dice siempre que la ropa se suce se lava adentro creo que hay que hablarlo adentro y tratar de coordinarnos porque es muy positivo tanto para las higueras para Olver estar pegado a una ciudad tan grande como lo es Río Cuarto la gran cantidad de las personas de las higueras trabajan en Río Cuarto la gran cantidad de personas de Olver también trabajan en la ciudad entonces hay seguramente muchas cosas que se pueden solucionar y que mejorar pero bueno es esto en sentarse en poder coordinar y en poder solucionar todos los problemas que por ahí vemos que no tienen que ver tampoco mucho con el ámbito legislativo el otro día yo estuve con el Juan Lamosa y hablamos de que hay obras también que se pueden hacer en conjunto con la ciudad de Río Cuarto con las higueras por ahí hablo de esto porque están muy pegados como pueden ser los cruces de la Mouní que siempre fue que son lugares grises que están entre el límite entre las higueras de Río Cuarto entonces hay oyentes que cada vez que viene alguien de la higuera pregúntale el tema de las cloacas del barrio Universidad porque el barrio Universidad que está pegado a la universidad está dentro del ejido de la higuera es la higuera pero pareciera que fuera Río Cuarto es la higuera y no tienen cloacas en realidad en realidad por lo que entendemos nosotros de que la obra de cloacas fue ejecutada pero no nosotros hablamos siempre nosotros hablamos de que si te haremos la posibilidad de llegar a las elecciones a hacer una auditoría ¿no? una auditoría que se hizo para atrás y bueno hoy entendemos de que los vecinos por lo que me han comentado de que ellos han pagado ¿no? una obra de cloacas pero vos si le consultás bueno te lo dicen en los reclamos de que no tienen obra pero lo que no sabía que aparece como ejecutada la obra aparece como ejecutada y también si por ahí podés googlear pone obra de cloacas barrio Universidad va a leer noticias periodísticas de que salen de que la obra estaba en su 90% concluida pero bueno es una realidad que hoy la obra de cloacas no está pero bueno son cosas que es entrar a la municipalidad ver con qué nos encontramos y si bueno si no está es por ahí no criticar para atrás lo que no se hizo sino decir bueno vamos para adelante no está vamos a poner el pecho y vamos a hacer las obras que se necesitan bueno en 30 segundos ¿por qué te tienen que votar? bueno creo que nos tienen que votar porque hemos adquirido mucha experiencia conocimiento en estos últimos años y creo que estamos en el momento en el momento justo ¿no? para poder sacar a las higueras adelante para poder llevarlas más adelante también por ahí a los jóvenes que los jóvenes sé que están muy expectantes que fueron muchos los que los acompañaron en la otra elección por esto de la empatía con la juventud pero creo que hoy son ellos los que uno le pide de que les transmita ¿no? a sus padres a sus tíos a sus amigos a la gente más grande de que los den una oportunidad porque estamos preparados de que tenemos muchas ganas que también es lo importante de que estamos también alineados con creo que va a ser el futuro gobernador de todos los cordobeses Martín Gallori y eso va a ser muy importante para poder proyectar para las higueras para poder llevar a las higueras más adelante gracias por venir Jean muy amable no por favor gracias a vos en el cara a cara el candidato a intendente de Unidos por las Higueras Gianfranco Luchesi